En Medellín confirmó para el próximo lunes la rotación del pico y placa. Presten mucha atención porque la actual restricción se desplaza un día, por lo que el pico y placa queda de la siguiente manera. Lunes, placas terminadas en 8, 9, 0 y 1. Martes, 2, 3, 4 y 5. Miércoles, 6, 7, 8, 9. Jueves para las placas que terminen en 0, 1, 2 y 3. Viernes para las terminadas en 4, 5, 6 y 7. La primera semana será pedagógica.